Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sumarse a esta sesión. Bueno, un especial saludo a Diego Eusebio, que me acaba de saludar en el chat. Un gusto verte, Diego, por acá. Bueno, la idea es, entonces, compartir algunos temas que tienen que ver con el futuro de la conectividad y la transformación de las telcos. Quería agradecerles por participar. Ahora me presento formalmente. Mi nombre es Diego Anesini, soy director de investigación en IDC. Dentro de mis temas está el tema de telecomunicaciones. Y estoy en IDC. Ahora, en febrero, van a ser ya 16 años. Y les voy a pedir que, para que puedan ver mejor la presentación, hagan doble clic en el recuadro donde se muestra el slide inicial. Y que, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer tanto en la parte de Q&A como chat. Preferentemente en la sección Q&A, que van a ver acá a la derecha. Hay un recuadro a la derecha para hacer preguntas. Bueno, sin más introducciones, la idea hoy es, entonces, en general, me ven a mí presentando tendencias que tienen que ver con las telcos en cuanto a sus oportunidades y demás. Hoy la idea es verlos desde una perspectiva un poco diferente y es, básicamente, ver cómo IDC ve el futuro de la conectividad y cuál es el rol de las telcos. Y por qué esto que vemos de la necesidad de esa transformación de las telcos a través de la nube, lo que hemos dado en denominar el telco cloud. Que es una tendencia que vemos a nivel mundial en IDC y creemos que es algo interesante y novedoso. Entonces, como para comenzar, para colocar en contexto. Cuando hablamos del tema de la conectividad, del futuro de la conectividad, básicamente hablamos del flujo de la información para que las personas, las organizaciones, los gobiernos puedan consumir productos y servicios. Mismo, consumir contenido, crear contenido, que lo vemos cada vez de manera más habitual. El tema de conectarse entre sí, contextualizar la toma de decisiones a través de información y cumplimentar. Cumplimentar con regulaciones, cumplimentar trámites, etcétera, que realmente es la relación con los gobiernos locales y nacionales. Entonces, acá, en ese sentido, vemos a las telcos con el rol, con esa habilidad para poder manejar grandes cantidades de información. No solo información propia, sino información de nuestros propios clientes para poder procesarla de una manera transparente y poder de esa manera escalar y poder proveer servicios cada vez más, digamos, on demand. Entonces, para poder lograr esos objetivos, es importante que las telcos, las empresas de servicios puedan implementar servicios novedosos, pensar en cómo agilizar la red y sus plataformas, cómo poder orquestar esa información, esos datos que están en movimiento a través de personas, de cosas y de aplicaciones. Y también, por supuesto, nadie puede actuar de manera solitaria. Es importante pensar en establecer partnership con vendors y jugadores de la nube de distintos tipos. Entonces, para eso vemos importante esa migración hacia la nube, no solo del core, sino también una migración quizás más end-to-end, ¿no? Ya pensando también en el borde, en el acceso, y vamos a ver un poquito más en detalle sobre eso en esa presentación que vamos a ver. Hay un mensaje que... Ahí, más que nada, a la producción, pregunto si me están escuchando bien, porque hay una persona que está comentando que estamos... Ok, perfecto. Bien, entonces, continuamos. En cuanto a las tendencias que vemos para poder llegar a este tema del advenimiento de la nube, de la telco cloud, vemos cinco grandes puntos. Por un lado están los desafíos, lo que tiene que ver con el estancamiento del revenue y el gran crecimiento de los datos que vemos a nivel mundial y en la región. Y, bueno, por eso la necesaria transformación de las telcos en un contexto de transformación general de las organizaciones. Vamos a poner eso también en contexto. Y también pensar, bueno, cómo se da esa transformación para poder dar esa experiencia a Simles desde el acceso, pasando por el edge, acá está mencionado como MEC, Mobile Enterprise Cloud, y pensar también, llevar esa experiencia de nube desde el core hacia el acceso. Entonces, pensando en estas tendencias, vamos en particular a cada una de ellas, y, bueno, en primer lugar, se da este dilema financiero de las telcos. Desde, es decir, el estancamiento del revenue y la necesidad de ser cada vez más eficiente en la operación, porque se está dando un crecimiento del CAPEX sobre el revenue. Entonces, acá hay varios puntos. En primer lugar, desde el 2015, 2016, como vemos aquí, ese porcentaje de CAPEX sobre el revenue viene disminuyendo porque las telcos invirtieron en la virtualización del core, pero a partir del año 2018, 2019, a nivel mundial, esto se empezó a dar vueltas, es decir, empieza nuevamente a crecer el CAPEX sobre el revenue, y esto porque las telcos a nivel mundial, sobre todo en Asia-Pacífico, en Estados Unidos, están invirtiendo muy fuertemente en lo que tiene que ver con 5G, con fibra, etc. Entonces, eso coloca un dilema muy fuerte. Por otro lado, el crecimiento de los suscriptores, de los clientes, las telcos, ya se da de una manera bastante madura. O sea, quizás no con una relación tan fuerte como se debe dar al crecimiento de las inversiones. Entonces, esto también coloca muchísima presión a nivel operativo y de lo que tiene que ver con la eficiencia operacional. La presión muy fuerte sobre la eficiencia. Y por otro lado, el OPEX, que se mantiene constante. Entonces, con esos tres aspectos, vemos un desafío muy grande. En América Latina, ese nivel de CAPEX sobre el revenue es un poco menor, pero vamos a ver que en los próximos años, con el tema del crecimiento del 5G y la fibra, esto se va a dar, digamos, este promedio se va a alcanzar en los próximos años. Entonces, ese es el primer desafío. Y por otro lado, el gran crecimiento que supone la utilización de aplicaciones, contenido cada vez más rico. En ese sentido, vemos un crecimiento muy fuerte del tráfico. Acá se expresa desde el 2015 a 2025. Hay una década de crecimiento muy fuerte en lo que tiene que ver con el tráfico. De 50 ZBIS a 326 en el 2025. Y, en primer lugar, o sobre todo durante el principio de la pandemia, orientado al crecimiento del tráfico fijo, pero vamos a ver que en los próximos años va a haber un crecimiento muy fuerte de los tráficos móviles. Va a crecer cerca de un 30% promedio en los próximos años. En ese sentido, vemos, hasta acá, hemos visto los desafíos. Ahora, bien, ¿qué oportunidades podemos ver en la región a partir de acá? Bueno, y acá aparece el tema de la transformación como respuesta. La necesaria transformación para poder, por un lado, resolver estos dilemas que hemos planteado, pero también crecer en la provisión de servicios digitales, tanto al segmento de consumidores como al segmento de B2B, el segmento de empresas. Y este contexto de lo que llamamos la empresa del futuro, con sus pilares tecnológicos, lo vemos a nivel de todas las empresas con nueve pilares importantes. Cómo se va a comportar el trabajo, el futuro de la inteligencia, que recién mencionaba Bob en su presentación, la infraestructura digital, la conectividad, que ya la hemos definido, pero también aparece la relación con los clientes, la innovación, la confianza, que es una, digamos, una evolución de lo que es el tema de seguridad hacia reputación, etcétera. El manejo de lo que es los ecosistemas de la industria, y por supuesto el tema de operaciones, que es muy importante. Ahora, ¿cómo se traduce esto específicamente al sector de las telecomunicaciones? Y acá vemos, en este slide, cuáles son, desde el punto de vista de IEC, IEC tiene definiciones de transformación digital, cuáles son las prioridades estratégicas, la misión digital de cada una de las industrias, o las principales industrias. Y cuando entramos en el segmento de las telecomunicaciones, vemos que hay cuatro grandes columnas, en las cuales se alinean los diferentes programas y casos de uso de transformación digital. Y ahí vemos que hay cuatro, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la agilidad de la red, la automatización de las operaciones, la monetización de esos partnerships, esta competencia que se da entre las telcos y su ecosistema, también se los jugadores de nube, proveedores de servicios, etcétera, y lo que tiene que ver también con OTTs, contenido, etcétera. Y después, pero no menos importante, quizás hasta más importante, es el management de la experiencia, del journey del cliente. Yo mencionaba en el chat de la sesión general, que en general para las organizaciones de América Latina, el 40% de los ingresos van a venir de ese canal digital. Y esa experiencia, que las telcos no están exentas, ni mucho menos, se da cada vez más en ese canal. Entonces es importante pensar en esos cuatro pilares cuando pensamos en para qué se transforman las telcos. Ahora bien, pensando y ya entrando del acceso hacia el core, digamos hacia el edge y el core, y pensando en los modelos de transformación. Vemos que, cuando vemos el tema de acceso, ¿no? 5G, para el 2025, el 12% de las suscripciones móviles van a ser 5G. Y cuando pensamos en las ventas de smartphones, vemos que el 23% de las ventas de smartphones para el 2025 van a ser 5G. Esto nos da la pauta de que el mainstream para 5G va a venir probablemente ya en la segunda mitad de esta década. Probablemente también, a medida que se vayan implementando las redes de 5G en la región, se vaya dando un crecimiento más exponencial, como ya ha sucedido con 4G y con 3G en el pasado. Pero 5G no termina acá. Acá aparece el tema de los casos de uso y ya quizás más orientados al segmento de B2B. Entonces, lo que piensan las organizaciones, lo que deben pensar es si realmente es necesaria una mucho menor latencia, si realmente es necesaria una gran densidad de dispositivos o de costas, y si es necesario también un gran ancho de banda. Entonces, cuando se responden esas preguntas, aparecen en general dos accesos que priman, que son el tema de 5G y el tema de fibra. Y también aparecen casos de uso, no solo empresariales, sino también de consumo, como el tema de gaming, streaming, streaming, y también algo híbrido, que es el acceso inalámbrico fijo, como un reemplazo quizás a la fibra a través de 5G para el trabajo remoto, o mismo para usuarios de gran consumo de ancho de banda. Lo cierto es que estos son casos de uso que hoy podemos nombrar, pero con 5G también van a surgir nuevos casos de uso con la tecnología implementada y con la utilización, como ha surgido con otras generaciones de tecnologías móviles. Entonces, ya pasando del acceso al edge, al borde, bueno, aquí básicamente lo que vemos es una tendencia a complementar los temas de nube. Es decir, anteriormente, como se muestra acá, la industria ha dado, digamos, vueltas de timón de 180 grados de lo que es el cómputo consolidado hacia el cómputo distribuido. Actualmente, edge actúa como un complemento de la nube para poder llevar esa experiencia, lo más parecido a la nube, más cerca de donde suceden las cosas, de una manera quizás más costo efectiva, porque no es necesario transmitir toda la información al core en todo momento. Entonces, los tiempos de respuesta y la latencia se aceleran. Y finalmente, lo que se logra con esto es mejorar la experiencia del cliente, mejorar la experiencia del colaborador y mejorar también los niveles operativos o la eficiencia operacional de la misma operación de la telco. Entonces, ahí aparece el tema de edge, pero edge no es solamente telco, ¿no? Edge también aparece como una tendencia muy fuerte en los proveedores de servicios de nube, donde también están llevando ese cómputo más cerca de donde suceden las cosas, y las empresas también. Hay otra audiencia de edge que es la audiencia de OT, ¿no? La audiencia más operacional, y en, por ejemplo, en segmentos de industria, implementando este tipo de soluciones para reducir la latencia. Entonces, si pensamos en edge y específicamente en el segmento de las telecomunicaciones, vemos cómo es un mercado todavía donde la inversión está muy centrada en el hardware, en la conectividad. Entonces, eso nos habla, y en los servicios de implementación, eso nos habla de un mercado que está, o una tecnología que está en expansión, que está en implementación. Y si pensamos en los casos de uso de telcos, bueno, básicamente CDN, Content Delivery Network, virtualización de función de redes, es decir, ya esas funciones de redes, llevarlas del core, ya al edge, y probablemente ya al nivel de acceso, y MEC, ¿no? En Multi-Access Edge Computing, o Mobile Edge Cloud, como mencionaba anteriormente. Entonces, ya pasamos del acceso, vamos al edge, y vamos a pensar entonces un poco más en la nube específicamente. Y cuando vemos esto, una comparación en la inversión de lo que son la inversión de las telcos, la industria de las telecomunicaciones, en lo que son servicios administrados versus infraestructura en la nube, no es que sean uno o el otro, pero para ver los niveles de inversión, hoy vemos que está 70-30, es decir, 70% servicios administrados, pero ya en 2025 la inversión en IAS, para la propia operación de la telco, va a superar a los esquemas de servicios administrados. Y cuando pensamos en plataformas como servicio, las principales casas de uso tienen que ver con inteligencia artificial, ese management de las aplicaciones y los datos, y otros temas de inteligencia en general. La inteligencia artificial es importante como caso de uso de las telcos y también para incrementar los ingresos en servicios digitales. Pensando rápidamente, para ir cerrando, en los distintos modelos de implementación. Existen, si se quiere, dos grandes corrientes. Una corriente que podría ser las telcos americanas, donde han implementado el tema de nube para su propia infraestructura, para virtualizar su propia infraestructura, para mejorar ese aspecto operacional que veíamos al comienzo. Y ellos lo que hacen es, en general, partnerships con jugadores de nube para poder dar esa experiencia de nube a sus clientes, principalmente en el segmento de B2B. Y existe otro modelo, que es el modelo, digamos, europeo, donde no solo se virtualiza el core, la operación, sino también los servicios a los clientes. Entonces, acá estamos hablando de una experiencia end-to-end cloud para el cliente final. Y aquí se embarcan justamente operadores más de origen europeo. Existe un tercer modelo, quizás un poco más radical, que es el modelo de, quizás Telstra o Dish, perdón, no Telstra, Dish o Rakuten, perdón, me confundieron los nombres. Donde ellos son jugadores, incluso algunos no nacieron como telcos, pero son telcos nativas en la nube. Entonces, estos son modelos todavía más radicales, donde el modelo de nube es mucho más importante. Entonces, hemos pasado por el acceso, hemos pasado por el edge, hemos pasado por la nube y los modelos de nube que estamos viendo a nivel mundial. Pensemos un poco en los desafíos para dar quizás lugar a alguna pregunta. Es importante, entonces, cuando, desde el interior de la telco y desde los partners, que muchos de ustedes representan a los partners que trabajan con las telcos, es importante poder apoyarlas o trabajar en la visibilidad end-to-end para no perder el control de la infraestructura y de la operación, pero también, como decíamos, alinear los costos y alinear la tecnología con los objetivos de negocio, que son, estar encolumnados en esas cuatro pilares que vimos de transformación digital. Alinear el tema de seguridad no solo a nivel de tecnología, sino también de procesos, que es uno de los principales desafíos que aparecen con el tema de la nube. Y, por supuesto, trabajar en un modelo data-driven, porque si vamos a trabajar en un modelo más orientado a inteligencia artificial, a BI, etc., tenemos que pensar en una cultura más data-driven. Y, por supuesto, encontrarnos y trabajar en esta resistencia al cambio y el cambio en lo que tiene que ver con los skills y las responsabilidades que aparecen dentro de las telcos. Entonces, es un tema novedoso, es un tema que creemos que es interesante y va a dar mucho que hablar para este año y en los próximos años. Creo que no aparecen preguntas por ahora, también es un tema que es bastante novedoso. Entonces, les propongo ir cerrando. Les agradezco muchísimo la participación en esta sesión. Espero que haya sido interesante, pero también que sea un disparador para futuras conversaciones. Me pueden contactar a mí, a mi equipo, y con mucho gusto vamos a poder continuar con esta conversación. Gracias. Gracias. Gracias.